¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud vamos a platicar de algo que a seguro usted puede estar pasando y no se ha dado cuenta y son unos dolores que puede sentir en este sector de la mano. Y es que hoy vamos a hablar acerca del túnel del carpo y es por eso que tenemos por acá a nuestro estimado fisioterapeuta Leslie Vergara, con él vamos a platicar acerca de las lesiones que pueden haber en esto, cuáles son los síntomas y cómo se puede esto tratar. Mi estimado Leslie, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, yo te decía antes de entrar al aire que esto es muy interesante porque muchas veces creemos que esto se asocia a la edad o se asocia a que me fracture el brazo, perdón, la mano. Y creo que me quedó obviamente una secuela. Pero no, o sea, y esto es algo que te puede dar de lo más simple y común de estar con un teléfono o estar en una computadora. Claro. Coméntanos, por favor. Sí, lo que pasa es que el túnel del carpo o el síndrome de túnel del carpo que es como se conoce normalmente, es simplemente la presión del nervio mediano de la mano. Entonces, toda presión que nosotros hagamos de forma prolongada o cualquier movimiento que sea repetitivo va a causar esta inflamación del nervio y este nervio pues obviamente va a causar esa sensación de dolor que también se puede asociar o confundir más que todo con una fractura. Cuando hay fracturas de muñeca, por lo general este nervio es el que se compromete y es el que causa la sensación de dolor, hormigueo, hinchazón y debilidad en la muñeca. Ok, ahí estamos viendo algunas de las imágenes y también los puntos donde obviamente es que se da este tipo de dolor. Cuando nosotros podemos creer que estamos sufriendo una lesión en esta área y esto, el decir que hay una lesión, no confundirlo con algo que puede ser un dolor porque el, a ver, las personas que planchan por hacer una lesión, que están con un producto que calienta bastante lo que es la mano. Y luego obviamente hacen otra actividad y esto es constante. Comienzan a sentir dolores en la zona, pero no necesariamente del túnel. O sea, pues esto puede ser obviamente por esa misma actividad que llevan a cabo y por esa combinación de temperaturas, caliente, a lo helado, a lo fresco. Claro. ¿Cómo nosotros damos cuenta que tenemos una lesión específica en el área? ¿Esto solo es con una radiografía o no? ¿Hay movimientos que te indican que tenés una lesión en esta área? Sí, eso es interesante lo que me preguntabas y más cuando mencionas a las personas que planchan. Porque por lo general nosotros tendemos a creer de que por estar mucho tiempo en lo caliente y después lavarnos las manos. Realmente eso lo que te puede causar es una artritis reumatoidea, pero muy pocas veces un problema de túnel del carpo. Sin embargo, lo que sí te va a causar un problema de túnel del carpo, la sensación de dolor en el nervio, es el movimiento repetitivo al realizar estas maniobras. Por ejemplo, a ver, profesiones que te causan así, como enumeradas rapidito. Las personas que planchan, las personas que cocinan, las personas que barren, las personas que los matarifes, las personas que cortan carne. ¿Por qué? Porque hacen movimientos repetitivos con la muñeca. Entonces esto causa una inflamación en todo lo que va a la parte del nervio. Esa compresión del cuchillo, esa presión de la paila, de la cuchara, de todo eso. Entonces eso es lo que causa la sensación de hormigas. Entonces los síntomas serían específicamente hinchazón primeramente, dolor en todo lo que va al recorrido del nervio. Que sería desde la mano, incluso hay personas que les llega el dolor hasta el hombro. Ya eso ya es bastante crónico, o sea que ha pasado muchas veces y le ha dolido y nunca se lo ha tratado. Y se le pasa el dolor y vuelve y así. Y algo que es común, son dos síntomas que ya serían como los más complicados. Como ya la parte que ya necesitaría la persona en cirugía. Es debilidad y hormigueo. Cuando la persona siente hormigueo y debilidad que carga una cuchara y se le cae. O sea, algo tan sencillo, algo tan poco pesado y se le cae. Y eso ha pasado también en personas que cargan bebés. Hay una paciente que tiene esa profesión que ella pues mira, trabaja en un albergue. Albergue, no sé si se lo conoce. Sí, no, es un... Lugares que cuidan niños, ¿no? Centro de cuidar infantil. Correcto. Y ellos, ella pues todos los días los baña, los viste y los carga. Son un montón de bebés. Son niños que tienen problemas de discapacidad. Entonces, al cargarlo, el mayor esfuerzo está en sus muñecas. Ya en las manos. Y entonces, ella me dice, a raíz de esto, pues, de que tengo este trabajo, me duele. Aparte que cuando llega a su casa los fines de semana, hace pastelería. Entonces, si le sumamos todo eso, claro, son movimientos repetitivos. Ahora, una de las formas para darte cuenta, por vos mismo, por sí mismo, de cómo saber si tenés o no el síndrome de túnel del carpo, es hacer un movimiento sencillo que se le conoce hiperextensión en la muñeca. Que lo que hacemos es estirar la muñeca al grado máximo. Hiperextensión. Y es llevar la muñeca hacia atrás con un poquito de presión con la otra mano. Y esta presión, si causa dolor en todo el recorrido de la muñeca, desde acá hasta el centro de la palma de la mano, pues, fijo que tenés síndrome del túnel del carpo. Es muy interesante para poder, obviamente, nosotros, el poder, obviamente, hacer un diagnóstico y mejor irse a revisar. Vamos al tratamiento, en estos minutos que nos quedan. Muchas personas, es correcto, no es correcto, se vendan la mano. O sea, se venden la muñeca, le ponen presión, porque sienten un alivio en el momento. Pero esto es bueno, esto le ayuda, ¿qué hace? Como fisioterapeuta, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? ¿Qué es lo que vos le haces y le indicás para que esta persona, obviamente, pueda tener una mejorarse, cuando no es de operación, cuando se puede tratar? Cuando todavía se puede tratar, y no de la forma quirúrgica, el tratamiento es pasivo. Debería la persona buscar cómo dejar de hacer lo que está haciendo, por ejemplo, esos movimientos repetitivos, tomarse un descanso. Y ese descanso acompañado de compresión, sí te podría decir en algunos casos, eso solamente teniendo al paciente, la verdad que... Sí, porque la mayoría de las personas se vendan. O mal, porque yo he visto mucha gente que se vendan... ¿En el bachador se venden creyendo? Sí, exacto. Y no es así. Y la compresión realmente tiene que estar en puntos específicos, porque no porque está vendada a toda la mano, la presión está en toda la mano. Hay puntos específicos, como por ejemplo, acá y acá, donde debe estar la presión. Pero hay gente que se hasta los dedos y se aprieta. Todo, todo, si parece boxeador, que es un guante. Y si no sabemos si le está ayudando o no. Es muy interesante y es por eso que usted tiene que poner mucha atención. Haga de hacer la prueba. Ahorita había mencionado a Leslie cómo usted puede hacer cuenta, si sufre o no. Es parte de como un medio de descubrir. Hay un agnóstico, pero lo más importante es ir a un especialista. Mi estimado Leslie, ¿cómo te pueden contactar aquellas personas que están sufriendo de esto? Porque ya aquellos que tienen el agnóstico, ya están como que... Hay tratamientos, obviamente, médicos que pueden tomar para quitar el dolor, aminuir el dolor. Pero, no, ya mejor quieren llevar un tratamiento que les permite evitar ese dolor y el poder tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se pueden contactar contigo, por favor? Bien, perfecto. Bueno, a mi número de WhatsApp, 5776-199. Y ahí pueden agendar cualquier cita, cualquier consulta, incluso, vía WhatsApp, pues es gratuita, obviamente. Y ahí solamente, pues, hacen la consulta. Esto, obviamente, el tratamiento, vos lo decías, esto va a independencia de cómo esté el proceso de lo que es el túnel del carpo. Pero, ¿en cuánto tiempo se mira una mejora? Ok. Por lo general, entre... Bueno, a ver. Si el dolor te empezó hoy, por ejemplo, lo bueno, lo mejor sería tratar de forma aguda, poniendo frío. Si ya tenemos que ya te ha pasado esto en el año, por ejemplo, dos o tres veces, ya no es frío. Lo que necesita es calor para relajar los músculos y los ligamentos, más que todo, porque es lo que más pasa por ahí, ligamentos, músculos y el nervio. Y después de esto, si te operaste, que es lo que la gente más pregunta, después de la operación, ¿cuándo empieza? Sí, te puedo volver a dar, por supuesto. Pero, ¿cuándo empieza el tratamiento? Bueno, el tratamiento por fisioterapia empieza a partir de las cuatro semanas y, por lo general, son entre cuatro a ocho semanas de recuperación. También va de cuatro a ocho semanas el tratamiento, sea o no sea, que te hayas operado. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Es mejor ir donde un especialista, que es mejor como nuestro invitado, que uno acompaña, mi estimado Lely Vergara, fisioterapeuta, para que usted pueda tener esa atención y que le dé esas indicaciones. No va a dejarse ir por lo que dice una persona porque ya él ya pasó por él. No, todo es, obviamente, de forma diferente y cada tratamiento es específico para poder ayudarle en el área afectada. Mi estimado Lely, muchas gracias. Gracias. Siempre un gusto tenerte por acá y hablar de estos temas porque sabemos que son cosas que pasan en muchas personas y creen que esto es un dolor simple. Ahí lo dejan pasar. Pero esto tiene después secuelas y repercusiones a futuro. Así, culminamos la revista. Yo le espero mañana, ocho en punto de la mañana. Buenos días, Nicaragua. Les sigo recordando, envíen el nombre del papá a un mensajito. Entran ahí en Noticias 12, en Facebook. Usted pone ahí un comentario, el nombre de su papá, un comentario de por qué quiere que sea el premio y obviamente el nombre de usted. Y así participa en diferentes premios que tenemos de los diferentes patrocinadores que están apoyando esta excelente iniciativa de la familia de Nicavisión Canal 12 para premiar a todos los padres en su día que ya sea vecina. Nos vemos. Lo espero mañana, ocho en punto de la mañana. Gracias.